La industria fuerte, la industria pesada de un país está totalmente soportada por ingenieros mecánicos. Adicionalmente, con el desarrollo de nuevas tecnologías, esos ingenieros mecánicos también son un puente fundamental entre el conocimiento, la necesidad y el deseo de tratar de tener una solución. Somos muy buenos para trabajar en equipo. Entendemos que las cosas no se logran trabajando solos. Somos muy buenos para entender el funcionamiento, entender procesos, para solucionar problemas que pueden ser muchas veces difíciles. Llegué en enero de 17 de 1968, 6-8. Muy agradecido por la respuesta de la universidad. Entonces, aprendí a dictar clases gracias a los profesores alrededor de mí cuando llegué. Es una larga vida de profesor. Pienso que la Universidad de Los Andes es una gran universidad. Y estoy muy agradecido por toda la oportunidad que me han dado de trabajar acá. Hoy debemos estar alegres y orgullosos de una semilla que se montó hace más de 60 años, en donde hoy hacemos un reconocimiento abierto, abierto a los profesores, también a los egresados. Muchos fueron alumnos míos y a muchos les dirigí su proyecto de grado. A muchos les di cartas de recomendación para que fueran esos sus podrados. Los he vuelto a ver de regreso. Definitivamente fue muy gratificante el haberme encontrado con profesores que hace mucho rato no veía y, por supuesto, con compañeros. Acabo de llegar de Holanda hace tres semanas de hacer una maestría en energías renovables y creo que es muy valioso reencontrarme con mis compañeros y así incrementar esta red de contactos. Es más que justo agradecer a quienes dedican gran parte de su ciclo vital a esta noble vocación de la docencia. Entonces queremos centrarnos muy, muy fuerte en esa nueva ruta que quiere tomar el departamento y presentar un nuevo pensum totalmente revolucionario para lo que es Colombia al día de hoy. Y tengo una gran nostalgia, nostalgia y orgullo de que lo que quise hacer lo estamos haciendo. De lo que deseamos hacer lo estamos haciendo. De lo que deseamos hacer lo estamos haciendo.